Anones Un bubo También en Puerto Rico se le dice mucaro Mucaro El mucaro no puede salir Y alguien le dio un cartacito Oh El mucaro en la roqueta Hubo un accidente Y aquí lo tenemos El que era falsamente culpado Bueno, por aquí se puede observar En las condiciones pésimas que está esta carretera Y creo que, bueno, esperamos Según nos dijeron que iba a ser arreglada Y pavimentada durante el mes de mayo Veremos a ver Le dio con el jeep en la barranca Frank Reyes ¿Sabe quién eres? Frank Reyes Le dio con el jeep en la barranca Sí Seguimos con las condiciones de la carretera Que lleva al barrio Pilones Por donde venimos subiendo La 1.35 Y pueden ver Cómo está la situación Para llegar al Valle de Castañera Es increíble Ellos venían solamente a pasar aquí Un temporada Pero, ¿quiénes eran ellos? Tú que sabes Ven acá, Berto, por favor Mira Esta casa ¿De dónde tomarían la idea? Porque, fíjate Que esto es un agua más inclinada Y aquella agua es prácticamente plana O sea, diríamos que es de dos aguas Pero como O de una agua Mira, ¿verdad? Que no es tipo No es tipo barraca No Pero tal vez Ellos lo hicieron Porque Aquí hay A veces Casi la mayor parte De las casas Que son planas Tienden a La humedad y la filtración Sí, pero Hasta tiene Una Pero eso es decorativo Más que otra cosa Puede que sea Puede que sea Decorativo Y actualmente ¿De quién es la...? La opción que la veo Tiene que ser decorativa ¿Actualmente ¿De quién es la casa? A menos que... No, eso es de heredero Mira Déjame decirte Si yo construyera Una casa ahora Yo construiría Una chimenea ¿Ajá? Sí ¿De cosa? Que eso le da como Una... Una... Vamos a seguir